Es un estado de hipercoagulabilidad. Como lo tienen ahí, ya ustedes lo pueden leer todo, vamos a hacerlo rápido. Es un estado de hipercoagulabilidad del organismo. ¿Y por qué? Porque ustedes recuerden la cascada de la coagulación. La finalidad es llegar a formar un coágulo. ¿Cuándo? Normalmente, ¿qué ocurre? Porque nuestros vasos, por el paso de la sangre, se van dañando. Se daña el endotelio y pueden sangrar. Entonces, el organismo tiene un mecanismo ideal para formar un coágulo. Y cuando ya está formado, se reparó el vaso y entonces se tiene que destruir ese coágulo. Eso es lo normal. Pero hay diferentes sustancias que van a regular esta coagulación. Cuando necesitamos un coágulo, se activan y activan toda la cascada. Cuando ya no lo necesitamos, para la cascada y va a favorecer la fibrinolisis. Pero pueden haber anticuerpos contra estas sustancias. De tal manera que se van a formar coágulos. Cuando no los requerimos, vamos a estar en un estado de hipercoagulabilidad. Y no se van a destruir los que se forman. Entonces, eso es finalmente el antiposolipídico. Presencia de anticuerpos contra las sustancias reguladoras de la coagulación. Y aquí las vamos a... Ahí tenemos. Ahí tenemos el esquema que lastimosamente no... Aquí tenemos todas las sustancias que intervienen en la coagulación. Y ven ahí que están bloqueadas por anticuerpos. No se ven bien a la coagulación. Están formados por anticuerpos. Estos anticuerpos son sustancias contra los fosfolípidos que intervienen en la coagulación. Por eso se llama síndrome antifosfolípido. ¿Cuáles son estos fosfolípidos? La proteína C, la proteína S, la modulina. Sobre todo la modulina. La modulina es la que se va a encargar de modular, como su nombre, en el momento que se debe activar la proteína C y la S para favorecer la coagulación y en el momento que tiene que haber fibrinolisis. Y la mayoría de anticuerpos son contra la cardiolipina, fueron los primeros que encontramos, y contra la modulina. Les comento de que hay muchos más anticuerpos que todavía no se acaban de dosar. Por eso, una cardiolipina negativa o un anticoagulante lúpico negativo, no significa que no tengan el síndrome antifosfolípico. Simplemente, hay anticuerpos que todavía no los conocemos. Lo que les comentaba, que se descubrió que había muchas pruebas para lúbis, para sífilis positivo en pacientes lúbicos. Y es así como se comienza a estudiar esto. Recién en el 50 se detecta que había estas pruebas positivas y se va a estudiar, tratando de encontrar otro anticuerpo que nos diga por qué se producían fenómenos trombóticos. Y así como las pérdidas fetales recurrentes. Anteriormente pensábamos que eran solo porque las lúpicas no podían embarazarse por el lupus y que tenían abortos frecuentes. Pero luego de aquí ya logramos dosar las anticardiolipinas, el anticoagulante lúpico. Y como tenían componentes fosfolípicos, se les llama el antifosfolipídico. Los anticuerpos antifosfolipídicos están presentes en un 15 a 20% de todos los casos de trombosis. Pero ahora sabemos que, bueno, es un anticuerpo 1 que podemos usar, pero que en realidad la mayoría de trombosis están ligados a estos exámenes o a esta enfermedad de hiperpongulabilidad. Esto es lo que a nosotros nos interesa, la causa de abortos espontáneos, recurrentes, ¿no? Ahora, el primer hijo podría llegar a una gestación final, pero a manera que va aumentando el número de hijos, el tiempo de vida del feto es menor. O sea, son más rápidos los abortos. Y esto, ¿por qué se debe? Se debe a que hay trombosis, microtrombosis en la placenta. La placenta envejece y el aborto se viene, ¿no? Se corta el embarazo. Aquí. El SAF, entonces, lo vamos a definir como una enfermedad donde va a haber dos presentaciones principales. Trombosis venosa y arterial, acompañada de trombocitopenia, o abortos espontáneos y arrepentició, acompañados de trombocitopenia. Además, puede haber libedo reticulares, puede haber historia de migrañas. Pueden llegar a eso, a necrosis. Pueden llegar a infartos, accidentes cerebrovasculares, sobre todo. Miren esas piernas, ¿no? Generalmente son pacientes jóvenes con esas piernas. Y no vamos a decir, pues, es por válices, ¿no? Puede haber necrosis así, en un solo dedo. Y esto que pasa en la pie, en los fibros superiores o superiores, puede también deberse, puede haberse en los diferentes órganos. En pulmones, en riñón, en corazón. Son los jóvenes que mueven con infartos. Jóvenes, ¿no? Y también hay mucho compromiso a nivel ocular. Trombosis a nivel de las arterias retinianas que van a llevar a alteración de la visión. Entonces, al final lo que queremos que sepan del antifoso lipídico son poquitas cosas. Que es un estado de hipercoagulabilidad. Uno. Dos. Que se debe a una alteración en la coagulación y la fibrinolisis. ¿Por qué? Porque hay anticuerpos contra la modulina, contra la cardiolipina, contra todos aquellos lípidos que van a modular la coagulación. Hay un exceso de formación de coágulos y una no destrucción de los coágulos formados. Y que van a dar dos cuadros clínicos. Uno de trombosis vascular y morbilidad obstétrica. Y otro de trombosis a cualquier sistema que puede iniciarse en los miembros inferiores. Puede ser en el corazón, pulmón, riñón o cerebro en personas jóvenes. En las mujeres que realmente se manifiesta como signos obstétricos. En los varones como trombosis en miembros inferiores. Así se manifiesta inicialmente. Y que cuando tenemos una mujer que tiene muchos abortos, que tiene problemas para embarazarse. Aunque no tenga ningún síntoma de lupus. Porque esto se asocia al lupus. Y en ese caso se le llama síndrome de tifoso lipídico secundario. O puede ser primario. Es decir que la persona no tiene ningún síntoma de lupus. Entonces esta es, está presente esta enfermedad como única, solitaria. ¿Ya? Los criterios serológicos a los que ustedes pueden recurrir son a la anticardiolipina, inmunoglobulina G y OM. La M va a estar presente cuando el cuadro está activo. Ahora, si le saliera negativo, ustedes esperan seis semanas y le vuelven a hacer un dosaje. ¿No? Y el anticobulante lupico. Y la anti-beta-2-glicoproteína, inmunoglobulina G o M. Es la más específica de todos. Ahí están todos los que se ven alterados. ¿No? La protrombina es uno de los más importantes en la acumulación. Es decir, las dos vías van a confluir allí. Y es allí donde actúa la modulina y donde actúan los anticuerpos para producir lo que es la activación endotelial con la producción de anticuerpos. La proteína C y la proteína S son muy importantes en todo. Van a producir. Allí están todos los anticuerpos que se agregan y sobre todo los elementos que actúan sobre el factor 5 activado para producirse la ovulación. Cuando se produce la ovulación es allí también donde va a actuar para comenzar la fibrinolisis. Y los criterios obstétricos que tenemos que tener en cuenta es, uno, muerte fetal a las menos de 10 semanas. Muerte prematura cuando es menor de 34 semanas el embarazo. Eclampsia puede producir eclampsia severa, insuficiencia placentaria. ¿La eclampsia por qué es? Porque también van a haber daño renal, pequeños trombos a nivel del riñón. O puede también haber un gran trombo a nivel de la arteria renal, produciendo gran hipertensión y llevando a la preeclampsia. Si la paciente ha tenido más de 3 pérdidas embrionarias de menos de 10 semanas, es casi el diagnóstico. Y el otro cuadro clínico son los eventos vasculares, que pueden ser venosos, pueden ser arteriales, pueden ser a la microarqueopatía, producir necrosis a nivel de los dedos, a nivel del riñón, a nivel del cerebro. Y puede haber también lesión valvular y la trombocitopenia como hematológico. Aquí está todo el espectro clínico que les hablaba. Puede haber valvulopatía, liberos reticulares, trombocitopenia, vasculopatía, úlceras, mielitis transversa, corea y migrante. ¿Por qué mielitis transversa? Porque pueden haber coágulos que se depositen en la media. Y aquí están los criterios para hacer diagnóstico. Títulos bajos de anticardiolipina nunca nos van a negar que haya la enfermedad. Y aquí está esto que pedimos como panel antifosolipílico. Porque en realidad todavía no tenemos todos los anticuerpos contra los que puede haber en el síndrome antifosolipílico. ¿Qué hacemos? Anticoagular, ¿hasta cuándo anticoagular? En el evento agudo tenemos que anticoagular por lo menos por seis meses. ¿Con qué? Ahora hay anticobulantes diferentes a la warfarina. Que anticoagulan mejor, pero el único problema es que no nos dejan medir. No podemos medir cuánto es anticoagular. Entonces, en eventos agudos es mejor que usemos la heparina, ¿no? De bajo peso molecular o que usemos la warfarina. Sin embargo, se ha visto que los antimaláricos, la hidroxicloroquina, es tan efectiva como los anticoagulantes. Y además, que como actúa permanentemente, incluso el paciente puede olvidarse de tomar y está protegido. Y se ha visto que el paciente aún estando anticoagulado puede volver a hacer eventos trombóticos. Sin embargo, con la warfarina o con la hidroxicloroquina no se produce esto. Además, la hidroxicloroquina no sirve para el tratamiento del ufro. Lo que recomiendan es nunca... Los señores, por favor, pueden contarme el chiste. Es algo muy importante. Los que están tratando de hacer muy escueto y distraen. Es una falta de respeto para el profesor y para sus compañeros. Siéntense bien, por favor. Señor, siéntense bien. Cuando esté con su paciente, usted no va a estar apoyada, ¿no? Son los médicos chichas por los que nos están perdiendo respeto a los demás médicos. Entonces, la aspirina es un medicamento que no se debe dejar de dar a cualquier paciente con anticoagulismo. Y aquí un paréntesis para hablar de los pacientes que se van... Bueno, este es, como les digo, el dar anticoagulación o no dar anticoagulación. Cuando hacer una operación y tratar de recanalizar una arteria importante, cuando la obstrucción es más del 50%, ¿no? Ahora, hay trombosis importantísima, sobre todo a las venas sobrepáticas, ¿no? Que allí va a entrar el paciente incluso en su suciencia hepática. O que va a generar varices, eso, fábricas. Daño hepático. Bueno, sobre las... Como les decía, un paréntesis para las pacientes que tienen antiposo lipídico positivo y quieren embarazar. Si hay una mujer que tiene antiposo lipídico positivo, debe usar permanentemente aspirina. Y si quiere embarazarse, debe usar los tres previos meses a embarazarse, heparina de bajo peso molecular. Aún... ¿Por qué? Porque no podemos usar warfarina hasta el tercer mes. Entonces, heparina de bajo peso molecular y aspirina durante los primeros meses de gestación. Y luego ya después podemos usar warfarina. Después que ha pasado el primer trimestre, usar warfarina hasta ya cuando estemos cerca de la fecha de parto. Son pacientes que hay que hospitalizar para el parto. Y son pacientes que hay ya hospitalizadas, vamos a cambiar la warfarina por heparina de bajo peso molecular. Son pacientes que generalmente llegan a la cesárea, ¿no? Y es el manejo conjunto de los tetra con el hematoma. Bueno, existe también lo que llamamos el síndrome catastrófico, el antiposo lipídico catastrófico. Es decir, una paciente o un paciente que no ha tenido nada y que de pronto nunca ha tenido ningún síntoma y de pronto viene con una gran plaquetopenia y con una trombosis a todo nivel. Entonces, ¿esto cómo se trata? Si bien lo vamos a darle corticoides, que es lo primero que le daríamos a cualquier paciente con una enfermedad inmunológica, vamos a dar corticoides a altas dosis. Pero también hay que someterlo a plasmaféricis, porque para eliminar la gran cantidad de anticuerpos que tiene, porque se supone que si esto es catastrófico, es porque tiene una gran cantidad de anticuerpos circulantes. Entonces, vamos a atrapar los anticuerpos circulantes, vamos a dar corticoides, pero además vamos a anticoagular. A pesar de que tenga plaquetopenia, no tengan miedo de anticoagular. ¿Por qué hay plaquetopenia? ¿Cuál es el sistema de coagulación? ¿Qué ocurre primero para la coagulación? Va a entrar el tromboxano en acción, ¿no es cierto? El tromboxano, ¿qué hace? Va a traer plaquetas. Entonces, se están formando gran cantidad de coagulos. El que la plaquetopenia no responda significa que estamos en una formación de coagulos bastante exagerada. Y entonces, hay un síndrome de hiperconsumo de plaquetas. Si nosotros no anticoagulamos, va a seguir formándose plaquetas. Entonces, no hay que tener temor que las plaquetas están bajas y va a sangrar. Hay que anticoagular. El tratamiento es anticoagular, plasmafélicis y corticoides altas dosis. Ese es el tratamiento con tres acciones en el síndrome anticoagulico catastrófico. Hace poco, nosotros subimos a una paciente que ingresa en la mañana con... ¡Gracias!